Esto es una balada Mickey García Carlos Santana En la casa ¿Cómo no? A los 13 Tomé una decisión inesperada Nunca destacé Que en deporte Preferir por la guitarra Para una familia Sin un solo músico Escepticismo Pensamiento de grupo En MTV me vi En la pantalla cada tarde Y cuando eres joven En ti hay una llama Que siempre arde Luego de matarme Por no reprobar materias Convenciado a un guacho Me despacho Un aparacho Yo quería una eléctrica Muchacho, te seré sincero Hasta que la hagas hablar No voy a gastar dinero Y vaya, me esforcé No podía pegar dos dedos Menos pasar De sol a re esos recuerdos Eternos Ni que mess you are Ni nothing else matters Tres acordes más Un mundo entero Se abre cero escala Vuelo directo a mis canciones Era un punky de 14 Pistols y los Ramones Y así Seguí la nueva etapa Pantalones Terrotos en el garaje Con el pomo y el topo Estradilla pa' vecinos Soñando por partes Una SG Gibson Una Fender Telecaster Que sí Toco feo Pero le doy a diario Nunca aprendí solfeo Solo rockeo el escenario Que no es poco Tampoco Pasaron más días Y entre Fermata Deje martelo Opté por otra vía Por otro plan Alquilar una van Irme de gira Pequeña maqueta De lo que sería Y aunque conservo el regalo Las yemas llenas de callos Desconozco cuando nos transformamos En extraños Funcionó Montré la gloria Logro parpadeo Y veo ese retrato Y incómodo Estoy viviendo El sueño que me vendió Cuando la escuché Y ella es cerrada En un estuche Miro las manos Y tienen marcas de ti Diles Miki Han pasado años Desde que no estás aquí Te recuerdo a ratos Duelen los retratos Y por más que trato Yo no consigo sonreír Dale rata Con una naturalidad Que espero siempre nos persiga Cuestiono Cómo has estado vieja amiga Y busco el tono Girando la clavija Como un baile Presiono el traste 5 La cuerda de abajo al aire Y ahí arde La nota Denota progresión El sesgueo Y el rasgueo Nunca podré olvidar Esta canción Y toco otra y otra Y se hace bola Sonrío como niño Recuerdo como rockola La música Mi única fortuna verdadera Cuando no hay billetes Quedo una plumilla En mi cartera Y me recuerdo Pegando posters en mi cuarto De adultos raros Tatuados saltando Y soy un adulto raro Tatuado viajando Recorriendo el mundo No les parece absurdo Sé que mi vida entera Hoy fuera de otra manera No ser por esa austera Bendita Caja de madera Así que gracias Por la experiencia vivida Así que gracias Y las que faltan todavía Así que gracias Como los decadentes lo decían Así que gracias Por ser mi techo Y mi comida Me miro en las manos Y tienen marcas de ti Han pasado años Desde que no estás aquí Te recuerdo a ratos Duelen los retratos Y por más que trato No consigo sonreír No sé yo Yo no estoy No sé yo Yo no estoy No sé yo No sé yo